domingo cuatro de diciembre desde un torbellino escucha joven capítulo treinta y ocho verso uno qué sucede aquí que es diferente de todo lo demás en los otros diálogos entonces respondió jehová a joven desde un torbellino y dijo repentina e inesperadamente dios ahora aparece en el libro de joven por primera vez desde joven capítulo dos verso seis y jehová dijo a satanás he aquí él está en tu mano más guarda su vida realmente nada prepara al lector para esta repentina aparición de dios joven capítulo treinta y siete concluye con el discurso de liú y lo siguiente que sabemos es comillas entonces respondió jehová a joven desde un torbellino joven capítulo treinta y ocho verso uno en un instante es sólo dios y joven como si los otros hombres fueran irrelevantes por lo menos en este momento la palabra torbellino viene de una palabra hebrea que significa tormenta o tempestad y se ha usado en relación con la aparición de dios a los humanos ver isaías capítulo 29 verso 6 sacarías capítulo 9 verso 14 también fue la palabra usada en el contexto de la ascensión de elías al cielo cuando quiso jehová alzar a elías en un torbellino al cielo elías venía con el liceo de jilgal segunda de reyes capítulo 2 verso 1 aunque no se nos da ningún detalle físico acerca de esta teofanía una manifestación visible de dios a la humanidad es claro que dios no le está hablando a joven en un suave murmullo primera de reyes capítulo 19 verso 12 en cambio se manifestó de una manera poderosa que ciertamente captó la atención de joven por supuesto esta no era la única vez que dios se revelaba a los humanos caídos una y otra vez las escrituras nos muestran cuán cerca está dios de la humanidad que nos enseñan los siguientes textos acerca de cuán cerca puede estar dios de nosotros génesis capítulo 15 versos 1 al 6 después de estas cosas vino la palabra de jehová a abram en visión diciendo no temas abram yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande y respondió abram señor jehová que me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno elías dijo también abram dijo también abram yo soy tuyo y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa luego vino a él palabra de jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y él dijo así será tu descendencia y creyó a jehová y le fue contado por justicia génesis capítulo 32 versos 24 al 32 así se quedó jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque raya el alba y jacob le respondió no te dejaré si no me bendices y el varón le dijo cuál es tu nombre y él respondió jacob y el varón le dijo no se dirá más tu nombre jacob sino israel porque has luchado con dios y con los hombres y has vencido entonces jacob le preguntó y dijo declárame ahora tu nombre y el varón respondió por qué me preguntas por mi nombre y lo bendijo allí y llamó jacob el nombre de aquel lugar peniel porque dijo vi a dios cara a cara y fue librada mi alma y cuando había pasado peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera por esto no comen los hijos de israel hasta hoy día del tendón que se contrajo el cual está en el encaje del muslo porque tocó a jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo juan capítulo 1 verso 29 el siguiente día vio juan a jesús que venía a él y dijo he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo la biblia nos enseña la verdad grande e importante de que nuestro dios no es un dios distante que creó nuestro mundo y nos dejó abandonados en cambio él es un dios que interactúa estrechamente con nosotros no importa cuáles sean nuestras tristezas nuestras aflicciones o lo que nos confronte en la vida podremos tener la certeza de que dios está cerca y que podemos confiar en él una cosa es creer intelectualmente en lo cerca que está dios de nosotros otra bien distinta es experimentar esa proximidad de qué forma puedes aprender a acercarte a dios y encontrar esperanza y consuelo en esta relación y